¿Quién sabe más que estos vientos? De la extensión de mi tierra, de la esperanza perdida, de un sueño nacido en ella. ¿Quién sabe más que estos vientos? ¿Qué mano extraña, ser escena, el corazón de mi raza, hoy enterrada en la huella? ¿Que nadie pise este suelo sin pedir permiso al viento? ¿Que el viento sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo? ¿Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello? ¿Quién sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo? Tu trajinar insolente, que por tu voz libertaria, podré llegar a mi gente. Ya te has prendido a mis cuerdas, con verdades y leyendas, que estallan en mi garganta. ¿Que nadie pise este suelo sin pedir permiso al viento? ¿Que el viento sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo? ¿Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello? ¿Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello? ¿Quién sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo? Gracias.